hola muy buenos días muy buenas tardes espero que estéis todos muy pero que muy bien bien bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a minecraft con rtx guau qué guapada aparecen las estrellas y todo de verdad esto no estaba planeado bueno aparte que aparecen las estrellas vale aparecen los monstruos y eso iba a decir que cuando se viene la noche se vienen los problemas vale ya matamos a nuestro primer monstruito no hay ninguno por aquí cerca no vamos a irnos a dormir creo que tenemos la opción de dormir en alguna de estas cabañitas en esta en concreto no se escuchaban como pasos o algo así vale esta va a ser nuestra cabaña de dormir vale he dormido vale perdonadme que sea tan ladrón vale los monstruos se están escondiendo vale se están yendo perfecto vamos a comer un poco de comida aunque sea carne podrida tenemos comida pero nos metimos en ellos así porque sí vamos a comer un poco de comida remolacha vale plantamos también vamos a ser buenos ciudadanos y nos volvemos para nuestra casita vamos a empezar a construir vale vamos a comer un poco más de pan estamos seguro que la queremos de madera vamos a intentar en un próximo vídeo meterle unos unos packs de recursos unos paquetes de recursos ahí para ver otro tipo de texturas que se va a ver guapísimo estoy seguro vale vale vamos a subir arriba tenemos ovejitas a los caballos que era el problema que encontrábamos anteriormente ya no lo tenemos vamos a intentar construir nuestra casita también desde aquí se tiene buena vista de todo sería precioso construirla aquí la verdad perfecto a ver cómo se ponía el console y es que la verdad que no hola se puede hacer zoom así qué chulada qué chulada pero ahora mismo no sé cómo se pone la console vale no no tires nada qué gozada de vista todo riachuelo por ahí y por aquí que tenemos yo creo que la casa tiene que ir aquí arriba de eso estamos seguros pero de que la vamos a construir aquí arriba del todo no lo sé ese es también un gran dilema lo suyo que es ir hacia abajo ir hacia la mina creo que aquí entramos anteriormente no aquí no entramos vale esto sería precioso si vale esto si entra hacia la mina vale un segundito opciones gráficos he puesto en gráficos brillante y aún así se ve así vale esto está guapísimo esto está chulísimo así sí da gusto de jugar al minecraft lo único que tenemos que encontrar un pack de texturas chulo y ya está ya estaría pues nada este segundo vídeo no hemos visto casi nada pero prometo que en próximas versiones estaremos viendo mucho más así que pero antes de nada vamos a coger esta manzanita si estas cositas de por allí a ver un caballo si podemos domesticar no vale no que se come la manzana como si fuera qué es esto tío hay muchas cosas por aquí porque todavía tengo que descubrir cómo funciona esto hay niños una campana que le puedes dar así qué chulada por favor qué chulada esto es una pasada no estaría mal construir ahí la casa pero aquí también al lado de las demás casitas hacerme un casoplón al lado no estaría nada mal tampoco bueno lo pensaremos y veremos cómo lo haremos así que dejamos este gameplay hasta aquí muchas gracias sí no no